Inmunidad natural contra la inmunidad generada por las vacunas. ¿Cuál es más potente? Hola a todos, soy el Dr. Veller, médico con especialidad en salud de la familia, medicina interna y nefrología, y hoy voy a intentar de responderte justamente eso. Te voy a hablar de unos super anticuerpos ultra potentes que fueron descubiertos recientemente. Vamos a comenzar diciendo que mientras que los médicos y los científicos estamos realmente desesperados por crear o inventar alguna forma, aunque sea artificial, para que nuestro cuerpo pueda generar las defensas necesarias para eliminar a este virus, la naturaleza nos muestra una vez más que va siempre un paso hacia adelante. Y esto lo demuestra este artículo publicado el 14 de julio en la revista Nature, que nos habla justamente de estos super anticuerpos. Desde el comienzo de los tiempos, todos los seres vivos estamos en una lucha constante para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque el ambiente que nos rodea puede ser muy lindo, pero también existen muchas amenazas que están poniendo en jaque constantemente nuestra vida. Lo mejor que tenemos para defendernos, obviamente, es nuestro sistema inmunológico y sin duda debemos cuidarlo y fortalecerlo todos los días. Y se trata de anticuerpos naturales ultra potentes contra el coronavirus y son lo suficientemente poderosos para protegernos de todas las variantes que circulan actualmente. Incluso podrían protegernos contra otros tipos de coronavirus que no son SARS-CoV-2. Ya les voy a detener a continuación de qué se trata todo esto y de dónde vienen estos anticuerpos. Pero antes, ¿cuál es el problema del virus de la COVID 19? Bueno, como nosotros sabemos, los coronavirus no existen desde el 2020, 2019, sino que existen hace muchísimo tiempo. De hecho, el 30 por ciento de los resfriados comunes que ocurren todos los años se deben a coronavirus. Otro tipo de coronavirus que no son el SARS-CoV-2. Ahora, ¿por qué este es tan peligroso? Bueno, yo les voy a ser bien sincero. Este virus tiene una capacidad única nunca antes vista. Él tiene la capacidad no solamente de infectar nuestro pulmón y causar un cuadro de neumonía muy grave o síndrome de distrés respiratorio agudo, sino que también él se une a los vasos sanguíneos. Nosotros sabemos hoy en día que este virus causa una enfermedad que no es solamente pulmonar, sino que también es vascular, o sea, ataca los vasos sanguíneos, causa lo que los médicos llamamos vasculitis y de esa manera al ingresar a los vasos sanguíneos, el virus se disemina por todo nuestro organismo, causando daño y lesión en el corazón, en el riñón, en los pulmones, obviamente, en el cerebro y en muchos otros órganos. Tenemos un cuadro que nosotros denominamos de síndrome de falla multiorgánica y el paciente se muere. ¿De qué? De trombos, trombosis, coágulos que se forman en el pulmón, en las piernas. Incluso hay descripto en los hombres coágulos o trombos formados en las venas de la próstata. Esto es increíble. Y todos estos datos sabemos por las autopsias que se hicieron. Además de esto, el daño no es provocado solamente por el virus, sino la respuesta inmune que se genera contra él muchas veces no nos protege, sino que nos termina lastimando, dañando aún más. Es un estado conocido como síndrome de la hiperinflamación o tormenta de citoquinas. Ahora gente, fíjense si ustedes no piensan lo mismo, no están de acuerdo conmigo. El hombre se fue a la luna. El hombre está mandando robots a otros planetas, a Marte, por ejemplo. ¿Por qué no podemos combatir algo tan primitivo como un virus que está formado por proteínas y material genético? Simplemente algo que existe hace miles de millones de años. Bueno, la respuesta es que existen dos problemas. Por un lado, no toda la población está inmunizada, o sea, tiene anticuerpos contra ese virus. Por otro lado, cuando el virus infecta a una determinada persona, no hay garantía de que esa persona va a desarrollar una respuesta inmunológica adecuada para matar a este virus. Además, en algunos casos, cuando la persona logra defenderse y sobrevive al ataque del virus, el virus después muta. El virus continúa circulando en la población y evoluciona. Si bien el virus no es un ser vivo, él evoluciona, él cambia. Durante su paso por nuestro cuerpo, durante su replicación, él puede cometer errores y esos errores se terminan, terminan provocando mutaciones. Y esas mutaciones hacen que si ahora vos generaste anticuerpos contra él, en el futuro, quizás estos anticuerpos no sirvan o sirvan menos. El virus de la COVID-19 ya mutó miles de veces y lo ha hecho tanto que en algunos casos, como por ejemplo en el caso de estas variantes que ustedes conocen, como por ejemplo la variante Delta, se hizo mucho más transmisible. Incluso comenzó a provocar cuadros de reinfección. Hay gente que se infecta dos, tres veces con coronavirus. Bueno, permítanme por favor ser optimistas por un momento con estos super anticuerpos. Esto ya no sería un problema. Se trata realmente de un posible fin de la pandemia. Y si déjenme tener un poco de esperanza. Bueno, fíjense, estos fueron descubiertos en sangre de diferentes donadores en un estudio que se realizó en Washington, en los Estados Unidos y se descubrió algo impresionante. Ellos lograron neutralizar a las peores variantes que están circulando actualmente en el mundo de coronavirus. ¿Y cómo funcionan? Bueno, básicamente ellos atacan a una parte específica del virus que él utiliza para infectar a nuestras células, para entrar a nuestro organismo. Ahora, el problema que esta parte específica del virus es la que más muta y existen miles y miles de mutaciones justamente en esta región. Es lo que hace que se formen tantas variantes. Ahora, también es cierto que existen muchos anticuerpos que atacan a esta parte del virus. Cuando vos te ponen una vacuna, cualquiera de ellas, tu cuerpo genera anticuerpos justamente contra esta región del coronavirus. Ahora, ¿por qué estos son tan especiales? Porque eso los llama super anticuerpos o anticuerpos ultra potentes. Bueno, ellos también se unen aquí a esta región, pero lo hacen de manera especial, de manera diferente. El nombre que los científicos le dieron a este anticuerpo es S2H97. Y como les dije, cuando ellos fueron enfrentados a las variantes conocidas del coronavirus en la actualidad, lograron bloquear a todas ellas. Incluso, y fíjense este dato que curioso, ellos lograron bloquear a otros tipos de coronavirus, no solamente al SARS-CoV-2. Se vio también en este experimento que estos super anticuerpos fueron encontrados en sangre de gente que tuvo infección por SARS-CoV-1 en 2002, 2003. O sea, sería un anticuerpo universal que podría atacar no solamente al virus de la COVID, sino a virus pasados. Y los científicos también creen que a virus futuros, a virus que no existen aún. En palabras simples, ellos lograron bloquear la entrada del virus a las células experimentales. Pero no siempre lo que nosotros vemos en los experimentos en la placa de Petri puede ser reproducido en el organismo vivo. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Ellos tomaron hamster, le administraron estos anticuerpos y posteriormente los expusieron al virus y a diferentes tipos de SARS-CoV-2. Ninguno de estos hamsters se infectaron. Obviamente todo esto fue una gran revolución en los laboratorios. Imagínense. Pero bueno, ¿qué tienen de especiales estos super anticuerpos? ¿Cuál es la diferencia con los otros? Por ejemplo, con los que son generados por las vacunas actuales. Bueno, yo les dije que ellos atacan o neutralizan al virus, uniéndose a esta región específica del SARS-CoV-2. Ahora, cuando los científicos estudiaron más de cerca a esta región y a los anticuerpos, cuando vieron, digamos, su estructura molecular, se dieron cuenta que dentro de esta región del virus existen subregiones, o sea, partes más chiquitas. Y lo que ellos en realidad se dieron cuenta es que ellos atacan a una parte de esta región que estaba escondida, o sea, que no se conocía hasta el momento. Quizás esta parte específica sea tan importante para el virus que cuando se bloquea el virus simplemente pierde la capacidad de entrar a nuestras células. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, respondiéndote la pregunta del comienzo. ¿Cuál es más potente si la infección natural o las vacunas? Hoy en día, a partir de este artículo, sabemos que la infección natural es más potente. Ahora, ¿cuál es el problema? En un mundo ideal donde solamente existe paz, amor y todas las personas que se infectan por coronavirus desarrollan esos anticuerpos? No existe. Este mundo ideal no existe. Nosotros sabemos que hay personas que se infectan y mueren tristemente. ¿Por qué? Porque quizás no tienen la capacidad de formar defensas tan fuertes, tan potentes o quizás desarrollan anticuerpos y una respuesta inmune que es demasiado potente, que los termina matando la tormenta de citoquinas. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución no sería enfrentar la inmunidad natural contra las vacunas, sino juntarlas. Vamos a transformar a la inmunidad natural en vacunas. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan luchar de manera eficiente contra este virus. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si nosotros conocemos a este anticuerpo, también vamos a conocer la región o parte específica del virus a la que él ataca. ¿Qué es lo que los científicos van a hacer a continuación y va a estar probablemente publicado y disponible en un futuro muy cercano? Bueno, ellos van a tomar a esta región del virus que fue descubierta, que estaba escondida previamente y van a formar vacunas a partir de esta partecita del virus. De esta forma se va a poder crear la madre de todas las vacunas. Una vacuna que va a ser tan potente que los científicos creen que no va a funcionar solamente contra el SARS-CoV-2, va a funcionar también contra el SARS-CoV-1, incluso contra virus que todavía no existen. ¿Y por qué? Porque esta partecita del virus que estimula la formación de estos anticuerpos no cambia. O sea, por más que el virus evolucione y mute en otras partes y se formen todas estas variantes, esta región específica no cambia, no sufre modificaciones. Es por eso que los anticuerpos lograron neutralizar a todas las variantes y también a otros tipos de coronavirus que no son SARS-CoV-2. O sea, son realmente súper anticuerpos ultra potentes, digamos universales contra una gran cantidad de coronavirus, no solamente contra el virus de la COVID-19. Por ahora, estos trabajos se basan en células experimentales in vitro y también en estudios hechos en hamster, pero les aseguro que es muy prometedor. Espero que el video te haya gustado. Déjame tu comentario, suscríbete a nuestro canal y dejame tu duda. No te olvides de activar las notificaciones y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.